¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Espacio Abierto, un programa que hoy queremos dedicar a quizás el proyecto más importante y el documento más importante del Consejo de Ferrol, como son los presupuestos para el próximo ejercicio, para el próximo año 2015. Vamos a desgranar hoy las principales partidas y qué mejor que hacerlo con, en este caso, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Alejandro Landry. Muy buenas tardes, señor Landry. Muy buenas tardes. Bueno, líneas generales, para comenzar, hay que hablar de un presupuesto que crece ligeramente respecto al de 2014, ¿no? Es un presupuesto que crece muy ligeramente, es un 0,28% únicamente y que crece en total sobre los 53,9 millones, crece en 150.000 euros. Es un importe muy pequeñito. Pero este presupuesto yo creo que un poco refleja lo que es la situación de los esfuerzos que hace el gobierno por no subir los impuestos. Hemos aprobado una nueva congelación de impuestos y tasas para el año 2015 y, precisamente, bueno, pues esto es lo que reflejan los presupuestos que están, pues más o menos, en el mismo importe. Y esa congelación de impuestos la hacemos precisamente por dos cuestiones fundamentales. La primera, la situación no ha mejorado lo suficiente como para que se requiera una subida de impuestos. Llevamos tres años tratando de contener todas las subidas y llevamos tres años haciendo esfuerzos porque el dinero nos permita hacer más cuestiones con un presupuesto menor, como es el que nos hemos ido aprobando año tras año, bueno, pues debido precisamente a la situación. Estos presupuestos que ascienden únicamente a 150.000 euros nos permiten, en este primer momento, presentar un avance para su aprobación definitiva, después por el Pleno, de presupuesto de presupuesto que nos va a permitir hacer 5,8 millones de euros dedicados a inversiones. Y además nos va a permitir dedicar 5,8 millones de euros a inversiones sin tener que recurrir a ningún tipo de endeudamiento, como pasaba en mandatos anteriores. Nos hemos encontrado una deuda al inicio de mandato de más de 30 millones de euros y al final de este ejercicio 2015 del presupuesto que estamos aprobando, quedará una deuda municipal de 25 millones y pico. Quiere decir que más de 4 millones de euros se habrá reducido desde el inicio al final del mandato, a pesar de que hemos tenido que asumir un montón de deudas del mandato anterior, de más de 12 millones de euros para lo que hemos tenido que acudir también a un préstamo temporal que parte del día ya se ha pagado. Entonces, la deuda municipal al inicio era de más de 30 millones y al final del año 15 va a ser de 25 millones y pico. O sea, hemos reducido la deuda municipal y estos presupuestos reflejan ese esfuerzo, ese esfuerzo de ir haciendo más con menos, lo que llevamos diciendo todo el mandato, hay que hacer más con menos y hay que pagar lo que se encarga. Y eso es lo que nos hemos centrado en hacer en este cuarto presupuesto de este mandato. Digo cuarto presupuesto porque en la ciudad de Ferrol no es fácil haber recordado que se hayan hecho cuatro presupuestos en cuatro años por la situación inestable de los distintos gobiernos que han ido gobernando esta ciudad. Este es un gobierno estable, este es un gobierno que hace los deberes, este es un gobierno que año tras año presenta unos presupuestos, aprueba unos presupuestos, presenta unas ordenanzas y aprueba unas ordenanzas y que además trata de mantener el no incremento de la presión fiscal a los ciudadanos congelando los impuestos y las tasas. Bueno, hay un área especial y sensible en estos tiempos, señor Lantri, como es el de bienestar social. ¿Cuál es la previsión en esta área en el año 2015? Bueno, en el área de bienestar, en esta situación que nos ha tocado vivir, con una crisis generalizada, con mucha gente desgraciadamente sin empleo, bueno, pues el Ferrol es una ciudad más, que tiene una problemática más y añadida también una problemática por un parón en el sector naval que nos afecta muy directamente como ciudad y como ciudadanos. En estos cuatro años hemos incrementado año tras año el presupuesto destinado al área de bienestar. El presupuesto que destinamos a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que víctimas de la crisis peor lo están pasando y precisamente por eso hemos hecho un gran esfuerzo de duplicar el importe que se destina al área de bienestar a lo largo de estos cuatro mandatos, llegando a destinar 6,4 millones de euros de recursos municipales al área de bienestar. Es un importe, como digo, es el doble de lo que había cuando iniciamos el mandato y es un esfuerzo importantísimo. Es un esfuerzo importantísimo y sobre todo en este último presupuesto. Las dinámicas económicas, la gestión económica de un ayuntamiento, igual que en una casa, igual que en una empresa, no se ve de un día para otro, generalmente, salvo ciertas cuestiones de atajar problemas inmediatos, sino que se ve a lo largo de un mandato. En este mandato nos hemos esforzado en reducir el periodo de medio de pago a los proveedores, donde cualquiera que trabajaba antes en el ayuntamiento no sabía cuándo iba a cobrar, ahora sabe cuándo va a cobrar. Va a cobrar en 54 días desde que entra la factura por registro. Esto es que estamos pagando ya en este último trimestre en menos tiempo que lo que marca la normativa, que son 60 días, pues nosotros estamos pagando en 54 días en el ayuntamiento. Esto nos permite dos cosas. Nos permite ir ajustando más los gastos, ir ajustando más los ingresos, que haya concurrencia, que las empresas quieran competir por trabajar para el ayuntamiento porque saben y tienen garantizado cuándo van a cobrar, que antes no pasaba. Antes podía ser en dos meses, podía ser en cuatro, podía ser en doce o incluso en más de doce. Bueno, esto hemos conseguido normalizar esa situación y eso nos permite una buena gestión. Pero hablaba de la evolución presupuestaria y de la evolución de la gestión. Y es, la evolución de la gestión nos ha permitido llegar a este presupuesto del 2015 donde, sin tener que recurrir a endeudamiento, podemos destinar 5,8 millones de euros a inversión. Además, destinar y haber duplicado el importe que destinamos al bienestar social, pasando a 6,4 millones de euros. Y además, subir el presupuesto en todas las áreas, salvo en el área de economía donde se reducen por haber menos gastos de intereses y menos gastos de amortización de préstamos. Precisamente por esta evolución. Y esto es lo que llevamos predicando tanto tiempo, decía, de hacer más con menos. Más con menos es reducir en aquello que es factible reducir, porque no es de primera necesidad y no es urgente e imprescindible, y dedicar esos ahorros a lo que es urgente, imprescindible y de primera necesidad. O sea, reducimos en aquellos gastos que realmente no eran necesarios para dedicarlos a los gastos de bienestar y para dedicarlos a los gastos de inversión, que son los que nos van a ayudar a colaborar con los fondos municipales, a dinamizar la situación social. Por un lado, ayudar a mantener ese bienestar con el doble de recursos, y por otro lado, destinar 5,8 millones a inversiones, que eso también genera empleo, también genera recursos, y nos van a permitir continuar avanzando en la mejora de los espacios públicos, que son los espacios que hacen ciudad. Los espacios de plazas, los espacios comunes, y no solo tapar baches y hacer carreteras, que también, pero destinar a mejorar la ciudad. La ciudad la compone no solo sus habitantes, con sus casas, sus garajes y sus carreteras, sino que las ciudades se componen de aquellos espacios donde la gente convive. Creo que estamos haciendo un esfuerzo por mejorar todos esos espacios, creo que ese esfuerzo se está viendo y creo que ese esfuerzo se está notando. Y esto nos va a permitir continuar con 5,8 millones de nuevas inversiones para mejorar estas infraestructuras básicas, y con ello, hacer más ciudad, que la ciudad tenga dinamismo y que los vecinos puedan disfrutar de ella nuevamente. Bueno, hablando de esas inversiones, por tocar uno de los capítulos importantes, hay que hablar de ese proyecto de abrir ferrol al mar, que, como usted decía antes, toca e influye en diferentes zonas de la ciudad de convivencia, además. Efectivamente, lo que es el proyecto de Ciudad del Mar, al no tener posibilidad de llegar al mar, es un proyecto muy amplio, es un proyecto que engloba todo lo que es la Alameda del Cantón, con la Alameda del Mercado y con los Jardines de Herrera, la Cuesta de Mella y todo esto. Entonces, bueno, ¿qué es el proyecto de abrir ferrol al mar? Pues básicamente es poder disfrutar de la vista del mar, disfrutar de las cercanías del mar, con la imposibilidad real de palparlo, porque delante tenemos a Navantia y de delante tenemos el arsenal, y, bueno, lógicamente eso va a seguir estando ahí, con muro, sin muro, con más muro, con menos muro, pero va a seguir estando ahí. Entonces, tratar de conseguir mejorar todo lo que es la fachada marítima, que linda, para el disfrute de los ciudadanos, como fue antiguamente, o sea, recuperar un poco la historia del inicio de la ciudad de ferrol, donde había unas instalaciones, donde había un arsenal, donde había toda una fachada que realmente tampoco daba al mar, porque estaba con sus instalaciones, pero había una gran Alameda cuidada, bonita, para el disfrute de todos los vecinos, y después una zona de vistas en la parte superior, que es toda la parte, la Cuesta de Mella y Jardines de San Francisco, desde donde sí, eso se disfruta al mar. Entonces, es hacer un todo unido, toda la fachada, hasta desde lo que hoy le llaman el cenicero, al final del cantón, toda la Alameda del cantón, toda la parte de la plaza, la concatedral, hasta llegar a la Cuesta de Mella, y después los jardines. Y es un todo unido que conforma, digamos, la parte más cercana al mar de la ciudad, y que va a permitir, bueno, pues mejorar toda esa zona, y volver a ser lo que fue, o sea, el punto principal de dinamismo de la ciudad de ferrol. Y con eso, bueno, pues, y ya digo, en la parte superior, pues todo muy cuidado, y que sea, digamos, la terraza de la vista marítima de la ciudad de ferrol. Bueno, hablando de ese capítulo de 5,8 millones de euros para inversiones, hay un capítulo también importante, que es el de reurbanización de diferentes calles, que esto también, pues, puede mejorar el día a día, ¿no?, de los ciudadanos. Bueno, yo creo que, efectivamente, el ferrol tiene muchísimas carencias, tiene muchas carencias desde hace mucho tiempo, algunas se han atajado y otras se están atajando. Desde luego, recuperar el tiempo perdido es muy complicado. La ciudad ha llegado a un punto de deterioro a lo largo de 30 años, que realmente la recuperación, pues no digo que vaya a tardar otros 30, pero se le va a aparecer en tiempo, porque no podemos decir cosas que no sean ciertas. O sea, igual que se deterioran las cosas poco a poco, se recuperan poco a poco también, y a base de mucho esfuerzo. Entonces, esta es la senda de la recuperación, y cómo podemos empezar, podemos empezar con los espacios públicos, con las calles, con las plazas, con la parte histórica, ir trabajando para tenerla dispuesta para ir ganando terreno en la actividad económica del turismo, donde tenemos muchísimo margen de recorrido, porque es el gran olvidado de la ciudad de Ferrol. Entonces, en ese margen de recorrido hay que trabajar en dos vías, en la promoción, en la promoción turística, pero también en tener la ciudad cuidada, bonita, dispuesta para que el turista la pueda disfrutar, y que el propio ciudadano también lo haga. Se ha trabajado en diversas líneas, hay cinco rutas turísticas en marcha, hay, ya digo, un esfuerzo por tener las zonas públicas cada vez en mejor estado, porque eso es lo primero que va a ver el turista, que es lo primero que ve y disfruta el ferronano también. Entonces, trabajar siempre en esa línea de ir recuperando lo público. Efectivamente, hay una serie de arterias dentro de lo que es el barrio de la Magdalena, que están muy mal, una serie de conexiones, que hay que hacer una obra de reurbanización, no vale con tapar baches, que también, pero hay que hacer una obra de consistencia para que eso no vuelva a suceder. Igual que hemos arreglado ciertas cuestiones como la calle de la iglesia, allí donde está la plaza del Callao, que estaba muy mal, se ha hecho una obra que ha costado, pero ha quedado muy bien, pues eso mismo es lo que se pretende, ir poco a poco, ir dejando las cosas bien para el futuro dentro de la ciudad. Ahora mismo se está trabajando en la calle del Sol para que quede muy bien y vamos a trabajar también a lo largo del año 15 para que todo lo que son las conexiones que permanentemente año tras año dan muchísimos problemas, se levantan las losetas, hay charcos, la gente tropieza y se cae, bueno, pues eso que quede definitivamente arreglado para que no vuelva a pasar que todos los años estén los cruces de las calles levantados permanentemente, porque ya no se trata de tener una cuadrilla tapando permanentemente, porque eso es un sinsentido, porque hay que hacerlo bien y que no se levante, pues eso en este presupuesto del año 2015 lo que va es una partida para empezar a solucionar esos problemas uno a uno y dejar todos los cruces lo suficientemente bien como para que no haya que volver a arreglarlos. No sé si me estoy explicando correctamente, pero es tratar de no tapar baches si no dejamos las cosas bien hechas para que precisamente que no surjan esos baches. Bueno, y por destacar alguna infraestructura más dentro de estas inversiones, hay que hablar también, concejal, de un centro cívico que se ha reclamado durante muchos años, me estoy refiriendo al del barrio de Cánido, ¿no? También se contempla eso en los presupuestos. Efectivamente, una parte ya se ha empezado, lo que se contempla es la fase final, digamos, la fase de remate, que acabará, vamos, en los primeros meses, además del año 2015. Es un proyecto muy interesante donde va a haber espacios para la gente mayor, donde va a haber espacios para la gente joven y donde vamos a buscar una solución creativa, como hemos hecho en otros centros cívicos, para que el mantenimiento del centro cívico no le cueste dinero a los ferrolanos. Lo hemos hecho en San Pablo, en San Pablo, en vez de dotar el centro cívico de San Pablo con funcionarios municipales que abran, cierran, limpian, bueno, pues hemos buscado una concesión que quien gestiona el servicio del Ambigu, pues se encarga de abrir, cerrar, limpiar y vigilar, con lo cual al ayuntamiento no le cuesta, a los ciudadanos de ferrol no le cuesta y sin embargo lo disfrutan todos los vecinos y los que vayan al barrio. Entonces, digamos que es buscar soluciones equilibradas donde nos permitan una gestión óptima y con un precio también óptimo. Y bueno, pues es ir cuadrando estas dos cuestiones, con lo cual los ferrolanos lo que pagan es la obra y después no es que se mantenga solo, pero por lo menos no nos cuesta tener toda una infraestructura allí para abrir, cerrar, limpiar y vigilar que en los edificios municipales pues es lo habitual. Bueno, pues soluciones un poco más prácticas, ¿no? Bueno, pues sin duda un documento, como digo yo, importante. Hemos intentado repasar en estos minutos, en líneas generales, lo que puede suponer para Ferrol estas cuentas del 2015 y agradecemos al concejal de Hacienda Alejandro Lántri que se haya acercado aquí para comentárnoslo un poco. Un placer. Muchas gracias y a ustedes también gracias por estar ahí. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta en YouTube. Nos pueden seguir por el Facebook también e incluso en directo en la web tvferrol.es. Gracias por estar ahí. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!